Chicos, chicas, si no deis 7 likes por segundo ahora mismo y superamos los 7777 likes en una hora, perderéis la memoria completamente y olvidaréis todo, absolutamente todo. ¿Quiénes sois? ¿Dónde vivís a vuestros padres, a vuestros amigos? Por favor, dad like para no olvidarlo todo. Repito, 7 likes por segundo y superad los 7777 likes en una hora. Pancry, tío, lo que te digo que es muy pesado que Kai las veces que viene es súper pesado, loco, está siempre ando por sa... Hombre, Nacho. Hombre, Kai, ¿qué pasa? Hombre, qué casualidad que estabas hablando mal de mí y estoy aquí al lado tuyo, ¿no? No, no, no es lo que parece, no es lo que parece. Hola, Elias. Hola, Elias. Hola. ¿Qué tal? Oye, nos piqué hace un momento un tanto complicado, pero ¿podrías, por favor, poner el reto de likes para este vídeo? Vale, pues lo pongo y me voy. Mira, el reto de likes de hoy es que si no dan 7 likes por segundo y superan los 7777 likes en una hora, perderán la memoria completamente y se olvidarán de todo. ¿En serio? Vale, pues si os he escuchado, Elias. Por favor, tenéis que reventar el botón de los likes y tiene que haber 7 likes por segundo y superar los 7777 likes en una hora. O si no perderéis el memoria os olvidaréis de todo, de vuestros padres, de los exámenes, de todo lo que aprendisteis. Vale. Y Elias, un momento antes de irte, es que tenemos un problema. Digamos que Kai me pilló hablando mal de él porque no sabía que estaba aquí. ¿Cuál es el problema? No, el problema es que me ha sentado mal y ha herido mis sentimientos. Es verdad, he dicho que es fea. No queremos matarle, no queremos matarle. No, no queremos. Pensaba que había venido buscando huya. No, 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 tranquilo, tranquilo. No. Esto, un momentito, Kai, ¿puedes? Pero aquí voy a hablar con Elias. Pankri, encárgate de Kai, que no haga ninguna cosa rara. Vale, hola, Kai. Hola. Elias, es que necesitaría... A ver, ¿cómo te lo puedo pedir? Sé que dependemos mucho de este tipo de favorcillos que nos haces. ¿Podrías, por algún caso, ayudarnos a que pierda la memoria? Es que si dejaría de dar tanto por saco con el tema de Cell, de venir a mi casa... Ya sabes, para que deje de ser pesadito. Necesito que vengas un momento a mi habitación. Vale, 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 perfecto. Chicos, voy a hablar con Elias en su habitación, ¿vale? De una cosa me quiere enseñar. Ahora venimos. Vale, Necho. Ahora. Venga. Ay, Dios mío de mi vida. Poco la puerta. Vale. Adelante. Hola. Ya he preparado los papeles de la gestoría. Toma, firme aquí. Pero, pero qué gestor... Pero qué... ¿Qué voy a firmar? Pues una cosa que me inhibe de cualquier responsabilidad. Ah, vale. A ver... Vale, ya está. Firmado. Vale, ya está. Entonces, tú te haces responsable de lo que pase, ¿no? Yo, Nacho White Thunder, me hago responsable de lo que vaya a ocurrir a raíz de la pérdida de memoria. Te cae. De acuerdo. Pues vamos allá. Ay, Dios mío. Vale, pero... Vale, escucha. Dime, bueno, tengo que pisar a la páncreas. Necesito que saques a páncreas. Llévate en la cocina o algo así. Vale. Eh, páncreas, amigo. Un momento. Dime, ¿qué pasa? Puedes venir, tío, que resu... Vaya, se fastidió el microondas. Creo que tienes que meter la cabeza. Ah, vale, meto la cab... ¿Por qué? Para arreglarlo, tú. ¿Te interesa un seguro de vida? Mira, mira aquí. Que va a hacer que olvida la memoria. A ver, a ver. No, mires, no, mires. No, mires, no. No, mires, no. Uno, dos y tres. Chs. Vale, creo que ya está. ¿Ya podemos ir? Ya está. Vale, vamos, vamos. Ya está. Es que se ha sobado. Elías ha sobado. Es que lo he utilizado muy potente porque para borrar absolutamente toda la memoria necesito ponerle más potencia. Ya veo. Pero se despierta ahora, mira. Cuando te despiertes serás una gallina. Un, dos, tres. Es una pequeña broma. No puede ser. No puede ser. Cuente hasta tres y te vas a quedar dormido otra vez. Uno, dos y tres. Vale, algo que sea normal, ¿no? Que también... ¿Cómo esa palabra es? Hipnosis. También sabe hacer hipnosis, tío. Madre mía. Vale. Bien hipnotizado. Vale. ¿Hago que se despierte normal? Sí, pero que esté normal. Ahora vamos a empezar a comer en la cabeza. A la de tres serás Kai. Escucha, nada de lo que has vivido. Nada de pronunciar a Sel, ¿vale? Antes de nada. Nada de nombrar Sel. Vale, 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 vale. Vale. Cuando cuente hasta tres volverás a ser normal. Uno, dos y tres. Hola, Kai. Hola, Kai. ¿Qué tal? Hola, Kai. Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué pasa? Hola. ¿Te habías quedado dormido después de venir a ver la peli? ¿Qué? Ah, sí. ¿Qué peli? No me acuerdo. Sí, pero como que no te acuerdas, tío. ¿Tu película favorita? Claro, sí. ¿Nosotros tus amigos? Barbie y el cascanueces. Claro. Barbie. Ah, esa es mi favorita. Claro, tío. Siempre. ¿No recuerdas que habíamos llamado el grupo de amigos, de colegas, para quedar y ver una peli? ¿No te acuerdas? ¿A vosotros sois mis amigos? Claro. Tío, pero ¿qué te pasa, Kai? Desde luego. No se me... Oye, opa. Me encuentro raro. ¿Quieres tomar el aire o algo? A lo mejor no necesitas aire. A lo mejor te acabas de despertar, estás un poco adormilado, no sabes dónde estás. Vale, vamos a tomar el aire. Vamos. Sí, venga, vamos. Vamos, vamos. ¿Te acuerdas de nuestros nombres? Sí, ¿cuáles son nuestros nombres? Mira, yo me llamo... ¿A dónde vais, chicos? Por aquí, por aquí está la salida. ¿Pero no íbamos a tomar algo? ¿El aire, no? ¿Eso qué es? ¿Está bueno? Sí, el aire está bueno. No, el aire es el oxígeno con el que respiramos. Kai, Kai, ¿cómo me llamo yo? ¿Cómo me llamo yo? A ver, mira, yo soy, yo era, Sumaje... Sumaje... Asper. ¿Sumaje Asper? Sí, ese es Sumaje Asper. Sí, pero también conocido como Asper. Sumaje, Sumaje, Stad. Sumaje, Stad. Vale, hola, Sumaje, Stad. No, no, yo soy Sumajes, él es Stad y él es el rey. Sumajes, Stad y el rey. Exacto, ¿ahora todo junto? El rey, Stad, Sumaje. Me hace muy bien. A mí me gusta, me cae bien. ¿Está bien, no? Oye, puedo dar tu abrazo, Kai. Está bien, está bien, está bien. Stad, eres el mejor amigo que se puede tener. ¿Verdad, chicos? Sumaje, ¿a dónde vamos? A ver, sí, que me cae. Voy, voy. Vamos a respirar algo de aire que me parece que me está bien entrando unos calores. Sumaje era piloto de Ferrari. Sumaje. Se sonará de la tele. Yo lo sé. ¡Oh, mi dedico, está el aire, chicos! A ver, pero con el aire no te puedes emborrachar, ¿vale, Kai? Una cosa... Sumaje, estoy probando nada más. Oye, mi apellido, mi apellido es Juan Carlos, ¿puedes llamarme? Porfa, por mi nombre completo. ¿Qué dice rey? Mi apellido es Juan Carlos, si me puedes llamar con mi nombre completo. Venga, a la cárcel. ¿Juan Carlos Rey? Mira, Kai, te voy a enseñar una cosa, ven. Dime, Staff. Mira, esto es... Esto es una hamburguesa. ¿Esto? ¿En inglés se dice... Sí, se dice hamburger. ¿Hamburger? Sí, es una hamburguesa, se come. ¿Lo pruebo entonces o cómo? Sí, pruébalo. Sí, está rico, está rico. Ah, pues debéis ser ricos, porque tenéis muchos hamburgues en el jardín, ¿no? A ver... ¡Ah, es que está rico! ¿A qué sabe? Tiene un toque amargo, chicos. Le tienes que echar esta salsa. Échale esa salsa, porfa. Eso se llama ketchup. ¿Le echo esto, Juan Carlos? Eso se llama ketchup. ¿Qué es eso? Cómelo, tío. Sí, cómelo todo junto. ¿Ahora te lo comes? ¡Ah! 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 ¡Aprendí a vomitar solo! No vomites en la cara, no vomites en la cara, tío. ¡Ah! ¡Está fuerte esto! ¡Es un maje! A ver, es que... es que te faltó echarle un poquito... Bueno, si quieres beber agua y demás... Yo qué sé, la tienes aquí. Ah, sí, no, el agua es ese de ahí, mira. Sí, sí, ven, síguenos, 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 el agua está por aquí. A ver, va a parecer que está un poco salada, pero tampoco te creas, eh. Sí, está rica, está rica, no... Aquí, esto, esto... Agua, agua, agua. Yo me fío de vosotros, los mejores amigos que se puede tener. Aquí, aquí. Pruebala, está buena, eh, ya te digo. De hecho, esta es importada desde Canadá, Wisconsin. ¿Esta? De... De la Rusia. De... Wichita. Eso, Wichita. A ver, a ver. Ven, 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 no te cortes. ¿Está rico? Ok. Si notas que te duele la tripa, es normal, eso es que está bueno, es de calidad. Está bien, está bien, eh. Y si quieres le echas especias, mira, cómete esto. ¿Esto? Sí, está bueno también. ¿Pero esto qué es? Eso es lechuga. Eso se llama entrecote. Eso, entrecote. Entrecote. Pero... ¿No sabes cómo se te queda en la lengua y en la garganta? Está como... Aguoso, ¿no? Sí. Pero estás rico. Juan Carlos Rey, ¿a ti te gusta esto también? A mí es mi comida favorita. Lo que pasa es que estoy lleno. Es la comida favorita de Rey también. Yo comería contigo, pero es que soy vegano. Sí, yo también. Estás, enróllate, hombre. No puedo. Está bueno, sumaje. No, no, yo es que... Yo es que soy vegano también. Me gusta comerciadas. Pero no comas mucho. No comas demasiado. A ver si luego te va a sentar. Sí, anda. Ay, su majestad, Rey Juan Carlos. ¿Sois los mejores amigos que se puede tener? Sí, es que estoy muy contento, eh. Qué buenos amigos somos que te vamos a llevar a tu casa. ¿Viste qué pasa? Ah, que tengo casa. Claro, no te lo hemos dicho, pero tienes una casa, chaval. Vamos, de millonario. Te costó conseguirla dos millones de dólares, pero los conseguiste porque conseguiste ganar la guerra. ¿Sabes de dónde? ¿Sabes qué guerra ganaste? La de Pensilvania, en Langreo, Asturias, tío. Estaba, madre mía, una guerra, loco. Fue complicado, pero tú saliste con la espada y te liaste a espadazos, tío, con toda la gente. Sí, sí, buenísimo, buenísimo. Qué bueno, ¿no? La verdad es que te llamamos el conquistador, el artista, el crack, el monstruo. Qué bueno, ¿está grabado algo o no? Sí, sí, está. No, se perdieron todas las grabaciones en un incendio, en el incendio del 82. Exacto. Ah, ¿y en qué año estamos? Luego apagaste tú el... Estamos en el 71. Del siglo siguiente. ¿Y el incendio fue en el 82 y estamos en el 71? Sí, sí, sí. Pero del siglo siguiente. Claro, es que creamos una máquina del tiempo, una cosa lleva a la otra. Ah, es que no envejecemos, además. Avanzamos, claro, sí. Vale. ¿Y esto qué es? Mira, esta es tu casa. ¿Y esta es mi casa? Sí. Está muy bien, ¿no? Sí, está guapa, está guapa. Mira, y de hecho aquí duerme, aquí vive, ¿sabes quién vive aquí? ¿Quién? Ah, espera, déjame adivinarlo. ¿Mi mascota? Exactamente, tío. Madre mía. Oye, chicos, es listo, ¿eh? Es listo. Su imagen ya volvió aprendiendo, ¿eh? Dice él dónde vive. Uy, perdón. Uy, no sé. Pero ¿por qué dices él? No digas él, ¿por qué dices él? Bueno, Kai, mira, mira, mira. ¿Qué te parece? Mira, mira, entra adelante. Mira, puedes hacer un tour si quieres por la casa. A ver, voy a echar un vistazo por aquí. Voy a escuchar la nueva canción de Selena Gómez. Pero vamos a ver, ¿pero qué decís a propósito? Dejad de decir el nombre de Sel. ¡Oh, un sótano! ¡Me encanta! Mira, sótano empieza por ese también, como se... Que no digáis Sel. ¿Por qué? ¿Por qué decís Sel? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa, Kai? ¿Qué te ocurre? ¿Qué pasa? Está... Este sitio me suena de algo. Eh... Sumaje. Eh... No sé de qué, Kai. Anda, vámonos, ¿eh? Nos están esperando... Sumaje, está Rey Juan Carlos. Dios, esto me suena a mí, ¿eh? ¿Has visto cuántas es? ¿Sel? No, que no digáis el nombre de Sel. ¡No diréis Sel! ¿Pero por qué dices tú Sel? ¿Qué dices tú Sel? ¿Qué dices Sel? ¿Por qué? ¡Sel! ¡Oh, Dios mío, el amor de mi vida! ¿Qué le habéis hecho? ¡Ciérralo! ¡Olo, oló, oló, oló! ¡Vení! ¡Tú, tú, tú! ¡Que la ha morido, que la ha morido! ¡Tú, tú, tú! ¡Pero qué hacéis! ¡Pero qué hacéis! No, no, no! ¡No, no, no! ¡Al cabezón no! ¡No, no, no! ¡Hay una afuera de aquí! ¡No, no! ¡Me voy a levantarme! ¡Pero qué te... ¡Que le va a matar! ¡Le va a matar! ¡Le va a matar! ¡Le va a matar! ¡No, cuchillo! ¡No quiero ver! ¡O Dios mío, Panky! ¡Me voy a matar! ¡Majentado Rey Juan Carlos! ¡No, Panky! ¡No te tropieces! ¡No, no, no! ¡TOMAA! ¡TOMAA! ¡TOMAAA! ¡Ahora mí no, ahora mí no! Por favor, que hay Lo siento, Nacho Lo siento, pero me has obligado a hacer esto Ponte de rodillas Soy su maje Pero yo soy su maje ¿Te crees que soy tonto? Me habéis engañado Sí, lo eres Adiós, Nacho No, 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 no